Ganó de culo. Sí, cuando digo ganó de culo, hablo de la suerte, que es necesaria, imprescindible. Hay quienes dicen que mientras más laburo haces en torno a cualquier cosa, menos suerte necesitas. Ahora, del celular de Dios de Charles Lackey a este tiempo, todos sabemos que sin un toque de suerte, un toque de suerte, no hay modo de ser campeón de nada. Hace falta un toque de suerte. Algunos tienen más suertes, algunos vienen con la suerte incorporada, otros no. Otros tienen guiños del barba, como sucedió anoche con la KD, como sucedió anoche con el entrenador, con Fernando Gago. A ver, cuando digo suerte digo lo siguiente, para que me entiendan. De pronto Gago no tiene los planes a Auche, ¿no? Gago no tiene los planes a Auche. Me dicen los amigos de Racing, vieron que estamos haciendo una sinergia con el flaco Azaro y con el resto de los chicos ahí. Y los demás haciendo transmisiones, haciendo el streaming de lo que se llaman reacciones en vivo, transmitiendo los partidos. Me dicen, che, no lo quiere. El tema es que Gago no lo quiere, Auche. Digo, ¿pero cómo no lo quiere? Yo me resisto a pensar en estas cosas de no lo quiere. A ver, Palermo no se quería con Román. Palermo no se quería con Román. Y ahí tienen ustedes la mejor hechura posible en la historia de Boca, que nosotros tengamos memoria, es la que hicieron Palermo y Román. Que no se querían. Entonces, si alguien me dice, mira, Gago no lo quiere, Auche. Yo digo, che, pero son tipos cuya inteligencia tiene que superar la cuestión personal. Me parece, debería superar el bien común que le vaya bien a Racing, que Racing salga campeón, que llegue lejos en la Copa Libertadores o la Sudamericana o la que juegue. Es más importante que, en una de esas, los intereses de un intermediario, un representante, que como traigo a esto, entonces este que traigo, que es además el representante del entrenador, tiene prioridad por sobre los otros futbolistas. Dejémonos de embromar. No funciona así, no debería funcionar. Y si funciona así, cometen un error serio, muy grave, muy jodido para Racing. Que ganó con un guiño del barba. Ganó con un guiño del barba. Porque hasta ese minuto, digamos, fatal, a ver, Carbonero salta, choca con Vera, va a una pelota dividida. Cuando apoya la pierna, la rodilla se desestabiliza, hace un esfuerzo más, pisa fuerte, intenta jugar, se da cuenta que no, que no puede. Bueno, afuera Carbonero, adentro Auche, por necesidad, no iba a entrar. No había entrado y probablemente no iba a entrar. Si no era por el infortunio, la suerte, pero al revés, ¿no? La mala suerte de Carbonero. Y de pronto, entra Auche. Y Auche cambia la historia del partido. El ingreso de Auche cambió la historia del partido. Es decir, un ingreso accidental, que no estaba en los planes, ni en la cabeza del entrenador, termina abriéndole el partido al entrenador. Hasta ese momento era todo el tate. Todo el tate. Agüed, con su tranquilidad, con su tranco largo, con su parsimonia en la mitad de la cancha, junto con Cañete, se adueñaban de ese sector medio, aislando a Romero, que no sabía bien para dónde ir. No sabía cómo, si tenía que ser nueve de área, si tenía que ser falso nueve, si tenía que tirarse a la derecha, si tenía que esperar. Digamos, era todo el tate. Todo el tate. Hasta que se produce esta jugada. Pero además, entra Auche, jugada por la izquierda, centro que no fue centro, que fue un pase, tomá y acelo a la cabeza de Romero, cabezazo, gol 1 a 0. Pero la historia cambia, porque Unión se vuelve loco. Luna-Diales se vuelve completamente loco. Le anulan un gol, que cobra mal el árbitro, a instancia en línea, cobra mal el árbitro, a instancia en línea, lo revisan. No era gol porque no había entrado la pelota. Luna-Diales se vuelve loco. No solamente se empieza a pelear con todos, con los propios compañeros, empieza a discutir con el árbitro. Luna-Diales mete un planchazo descalificador, uno menos. En 7-10 minutos, Unión, que parecía tener la cosa controlada, pasa a ser un equipo completamente vulnerable. Y Racing, con tranquilidad, con oficio, daba la sensación de poder terminar ganando como lo ganó, por 3 goles de diferencia, sin sufrir lo que tuvo que sufrir. Sin ese momento de zozobra que significó la igualdad transitoria. Después, claro, aparece en toda su dimensión el pibe Rojas, que está bien, que hace mucho que está bien Rojas. Penal bien pateado es gol, ¿no? ¿Vieron? Vieron que, lo hemos dicho en más de una oportunidad, penal bien pateado es gol. O sea, fuerte, abajo, rasante, contra el palo. Mele no iba a llegar, ni anoche, ni nunca. Dos a uno y después, Paolo Guerrero, con tranquilidad, pero otra vez Rojas, otra vez Rojas, otra vez auche en la elaboración. De modo que la cadela cadet, y especialmente su técnico, Fernando Gago, debería prestarle atención a estos guiños del Barba, que no suceden todos los días. Jugar mal, ser superado por el adversario, hacer un cambio que vos no estabas en tus planes, que ese cambio te cambie el partido. Y que además, los tipos, Pasarela solía decir, el que se calienta en el fútbol, el que se calienta pierde. Y uno podría plantearse tranquilamente que en la vida, el que se calienta pierde. En la vida, el que se calienta pierde. Bueno, anoche, Unión se calentó, Luna se calentó, y el ganador fue Racing. Que con este guiño, del más allá, de la cosa esotérica, termina ganando un partido por ahí. Nosotros lo simplificamos, hicimos con culo, con suerte, para hacerlo más entendible. Pero, no debería ser la gran bielsa, Fernando Gago, no debería, no debería. ¿Qué es la gran bielsa? Hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Algunos definen eso, esa es la definición de la locura, dicen algunos. Por ahí le cabe perfectamente a bielsa. Yo le pregunté, ¿haría lo mismo si pudiera cambiar algo? Cuando volvió del Mundial de Japón, me dijo, no, yo haría lo mismo. Entonces, sería eyectado en primera ronda. Sí, sí, pero haría lo mismo. Bueno, anda a cagar. ¿Qué querés que te diga? Algunos sienten que bielsa es Gardel, Le Pera, los guitarristas, está todo bien. Está todo bien. Yo, gracias, muy amables, le reconozco condiciones y todo lo demás, pero de esa edad no. A ver, no puede ser necio gago, no puede ser. Ya comió demasiada mer de este Racing en la definición del último campeonato. Le siguen facturando a Galván por aquel partido, por aquel penal, por todo. El campeonato que no fue frente a River. Se lo siguen facturando y se lo van a seguir facturando los hinchas de Racing de aquí a la eternidad. Salvo que gane. Porque esas otras copas que son copas de negocios, nosotros le decimos copa de leche, pero son copas de guita, copas de negocios, copas que se juegan en otros mundos, ¿no? Que sí ponen la tarasquen, que es imprescindible, que es necesaria. ¿Cómo no va a ser necesaria si ahora Racing se va a tener que desprender de Rojas, de Matías Rojas, el mejor jugador que tiene, porque no puede igualar una oferta de afuera ahora en junio? Porque no se trata de la habilidad o falta de habilidad de su presidente blanco, que es muy duro en la negociación, no. Si Rojas gana 100 en Racing y le ofrecen 300.000 o 500.000 o un millón y medio en el exterior, se va a ir, es inexorable, es inexorable, ¿no? Por eso, guiños del más allá, guiños del esoterismo, no hacer la gran biesa, no volverse loco, ser pragmático, ser pragmático con inteligencia, ser piola, ser piola con uno mismo, no creérsela, no tiene que creer, Gago, que la hechura es en función de su propia idea o ideología, no, 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 lo que tiene que ver Gago es el material que tiene, y si el material que tiene es Auche, y Auche le resuelve los problemas, juega Auche, y si el 9 tiene que ser Paolo, y Paolo y Auche le resuelven los problemas, el 9 tiene que ser Paolo y el 7 tiene que ser Auche. Es así de simple, es así de simple el fútbol, por lo más que haya quienes intentan, con buena fe, por supuesto, meterle todas las cuestiones de aditamentos y aderezos que se vienen abajo con un zapatazo de 40 metros de rojas, ¿no? O con un error en defensa, como la mala salida de Arias y el cabezazo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Fernando, no hagas la gran loco bielsa, no tiene sentido, o sí lo tiene, pero para alimentar tu propio ego, que te sirve solamente a vos. Si vos sos pragmático e inteligente le podés servir a Racing, y si le sirve a Racing te garanto que a la larga te sirve a vos. Que así sea, sigue la academia sufriendo, a veces con un poco de culo, a veces con un poco de fútbol, a veces con un buen remate, pero sigue sumando partidos como el de anoche, son esos que al final del campeonato, vos decís, ¿te acordás que jugamos mal, que nos pasaron, nos superaron, y sin embargo los ganamos? Esos son los puntos que terminan siendo valiosos. Síganse suscribiendo en Helio Pipo Rossi, aquí en YouTube. Muchas gracias por este y de vuelta. Chau.